Edo, Edo, Edo ¿Dónde está Donatín? No, acá recién Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve ¿Cómo entraste? ¿Cómo está el look, no? Lo que es ser un king, ¿no? Sí, tengo mucha gana de polemizar hoy ¿Sabes que seamos la polémica de...? No, tengo nuevas Muy buena esa camilla Muy, demasiado buena Para alguien que es muy gracioso, creo Claro Empieza la polémica Uy, ¿otra vez el mismo tema? Estás muy fachero, boludo, me preocupa El otro día te confundí con Marconi, bro No, es verdad Boludo, te juro por mi hija Me mandaron muchos mensajes Mirá Estás como en un momento en el que tenés la barba muy bien Te disimula los rasgos que son por ahí medio anticoncinita Y con el pelo así ¿Viste que Marconi es así? Sí Ah, te sale levantar una sola ceja Sabés que es muy difícil, ¿no? Disociar una sola ceja, ¿podés? Y ahora vamos con el gran premio de la cocina Karina Así Basta de los conductores que se frotan las manos, chicos Por ahí Acaban de poner alcohol en gel y... No, no, no Pero no lo digo por él Martín, te amo más que a mi propia vida Me preocupa, me preocupa a nivel formato que esté muy fachero Martín Me preocupa muchísimo Pero vos también estás muy lindo No, pero yo me encargo de que no Lucas sabemos que no Lucas se re encarga de que no para mantener el show No, no, no La verdad Dentro de lo que es radio Sacando... Bueno, justo el programa que se fue recién Son medio facheros todos Cada uno en su tamaño Honestamente son de todos Todas las radios son lindos Sí, somos todos Son de gente hegemónica Somos todos lindos No, porque cada tanto Es de parte que impusieron hegemónicos Está bien, bueno, qué sé yo Hay radio A ver, es una excepción a la regla La mayor parte de las radios son tirando a fulerones No, depende de quién ¿Eh? Del Moro es hermoso No es hermoso del Moro ¿Del Moro? ¿Vos sos más lindo? No, no, no Pará, pará, pará Yo no tengo que... Para opinar de la hermosura Es un nene No, ¿sabes qué? Me estoy retractando ahora de lo que dije ¿Me equivoqué? ¿Por qué? ¿Hay gente fea? Para mí... No Y perdón a tu camarita La misma de siempre, Martín ¿Por qué que dijiste mal? No, que no Que hay radio con gente hegemónica Sí, obvio, mil Pero no, pero no es la regla Igual no tiene por qué ser Mengolini es una bomba ¿Quién? Mengolini Me encanta Mario Mengolini Sí A Malena, Malena me gusta Vale Pichot Ayer fui a visitar a Male Pichot y a Bimbo A Bimbo me la morfo Y a Daniela Zayel que está con ella Bueno, también, divina Hermosa Sí Después de la negra La negra Bernasi es una odiosa Del Moro es una bomba ¿No es lindo del Moro? Sí, boludo ¿No es lindo del Moro? Tienen va huyendo ¡Oh! Qué buena, qué buena sinopsis Che, me preocupa en serio que esté muy fachero, Tincho Tortonese se puso muy lindo Y está más gracioso que nunca Tortonese es hermoso Bueno, pero antes no era lindo Antes era medio... Fachero no es lo mismo que lindo No es lindo Este ser humano no es lindo Sí, Lucas Sí Es el de... Es Jude Law en el hombre arte ¿Cómo se llama? La de Robin Williams Pero está como todo pasado por una plastificación No, no, no Es verdad que lo... Bucake se llama ¿Eh? Se llama Bucate No, no, es Bucake Es verdad que ya está listo Ya está todo envaselinado Claro Y con la gorra de la estación de servicio No queda bien ¿Qué es eso? Sí, no, no ¿Qué es eso? Alguien tiene un... Esa es una máscara de parrilla ¿Qué es eso? Es Freddy Es Freddy Capo Freddy Japón Uy, parrilla Expliquemos Tiene parrilla Es el que hace las máscaras para vos Y para... Es como el... Y aparte es... ¿Viste? Parate, ¿agoras? Made that fire Sí El hermano Le hace la máscara a Robin Sí Eso hace parrilla Y es igual a... Máscara Lo que te hacen es... Te toman el molde de tu cara ¿Sabes cómo es? Sí Vos sí Sí, sí Te ponen... Vos sí ¿Hay una caja con yeso? Sí Vos ponés la cara Te quedás ahí Te ponen unos agujeritos para respirar Te sentís más encerrado Que encerradín Quedá tranquilo que te ponen los agujeritos, ¿eh? Sí, o sea, tranquilo Te podés poner un canuto y todo Vos te ponen la cara... Mirá, te ponen la cara así Después te sacan la cara Sí Que da la hembra de tu cara Ponen un yeso o una silicona O un lo que quieras Sí Sacan Que da tu cara Un busto de tu cara Sí Entonces después Suponete que me tienen que hacer a Martín Ponen mi cara acá Y la de Martín al lado En una foto Entonces, arriba de mi cara Le ponen con plastilina más pómulo Le ponen más nariz Le ponen menos pelo Le ponen los dientes más torcidos Le ponen más torcido un ojo que el otro Le ponen la nariz torcida Para un lado Le ponen... Y después, de nuevo ¿Entendés? Y después de eso le tiran arriba una goma Y todo lo que sobró de mi cara Para llegar a la cara de él Lo cortan y me lo ponen Es un laburo que es carísimo Es carísimo Sos bueno explicando, ¿eh? Eh, Kinga Soy didáctica Y yo a mis alumnos Mis alumnos por eso me aman, bro Los pibes me aman ¿Los alumnos de qué, Miguel? El tío lleva a Don Satur, rey Los donsas del tío Si por algo me pidieron parir a Bariloche dos veces a mí No, resulta Lucas Te digo ahora en tu intimidad El pelotudo de Miguel Granados Empezó a ensayar Escuela de Rock Y piensa que es un docente en serio Porque Ariel del Mastro El director de la obra Se dio cuenta que no entiende el concepto de ficción El muy pelotudo Entonces le dieron un título oficial de docente Y los nenes le siguen la corriente como Profe, profe Y él está re orgulloso de ese mérito Ahora qué difícil si en algún momento le toca ser de aviador Sí, es muy difícil Pero yo creo que esto es debut y despedida Y vuelve al canje de jabón en polvo y eso Agarrate que hoy champancito, jacuzzi, bomba, bomba ¿Sabés cómo vas a terminar? Mi abuelo No sabes cuántas cosas tengo que hacer ¿Qué viernes? ¿Qué viernes? ¿Hacktac Viernes Mersa? ¿Cómo es? Sí, Hatch ¡Uy! ¡Hacktac Viernes Mersa! ¡Hacktac Viernes Mersa! No era la idea que sea que quieras ¡Viernes Mersa! Uy, no era la idea Sacate la foto más Mersa que quieras y compartila con el hashtag Estoy para... Bailando de Enrique Iglesias Está bárbaro Bailando, Hugo Me encanta que hayas seguido con Kurnikova todo este tiempo Porque parecía que era una pareja que por ahí duraba poco Y tienen una familia con Anita Kurnikova ¿Por qué sabe de esto? Sí, porque está bien, porque lee eso en la peluquería Nunca lees un libro vos, ¿no? Una vez me dijeron, apenas Araceli se puso a salir con Masei Para mí, una pareja más hermosa del mundo Hollywoodense Me dice, un amigo Nacho me dice Eso es mentira, eso es una cortina, ¿cómo le dicen? Una movida de prensa, una cortinita de humo Sí, sí, sí Y ahí los tenés, felices de la vida Y Martín Insaurralde, sí La misma Parecía que no Y mirá Bueno Ah, mis alumnos se mueren con este tema Hashtag Viernes Merza, no tenés alumnos No hay que cantarla Hay que hacer así ¿Seguro me ha llamado? Está burlando Está burlando Está burlando Si tengo un litigio, comete un delito Lo llamo a burlando ¿Llamo a burlando? ¿Y si? A burlando Burlando A burlando A burlando A burlando Y si suegues asesino, no envíste falopas Llamalo a burlando Llamalo a burlando Si mataste a una persona O abusaste de una cagada Lo llamo ya Ya lo llamo ya Ya lo llamo ya Ya lo llamo ya ¿Con esto que nos va a llegar una carta de documento? De burlando De burlando Es amigo Martín Hablo de Martín Hablo de Martín No somos amigos Es amigo de sus amigos No somos amigos Jugamos al squash juntos Uy, qué bebé Si jugar al squash Y mirar cuando él coge con su pareja ¿Nos hace amigos? Bueno Que tiene la primera piedra Había que subirla Sí, sí, subió la cuesta Aún con lo mal que garcho Creo que debo garchar mejor que Burlando No creo Para mí Burlando no garcha ¿Perdón? No creo Burlando tiene un re lomo, bro Por eso tiene que garchar Vente pa' acá de Ricky Martin, por favor Ah, está buen hecho No es Mersa ¿Quién? Tiene un toque Burlando Un touch Mersa Burlando sí Burlando es re Mersa No, no, no Primero municipal no hables así de Fer Perdón, Burlando nunca me hagas nada Nunca más hables así de Fer ¿Vale? ¿Por qué hablas así de Fer? Eh, boludo, el otro día lo fui a ver No sé lo que es este show ¿Cómo? Ya lo hablamos No, no lo hablaste tanto ¿Este tema? No, 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 no puedo Me planteé muchas cosas, bro Volver a volver Yo me planteé porque no fui Vente el cuento De una vez Qué lindo tema ¿Cuántos hits metió esta persona? ¿Serán de él? ¿Lo escribe él? No, no creo ¿Qué? ¿Quién? Mis alumnos dicen que sí ¿Quiénes alumnos, eh? Tenés alumnos ¿Vos viste la casa de este bro? No, ¿vos sí? Sí ¿Cómo? Hay un video No fui a la casa ¿Pero vos te pensás que tiene una casa? No, bueno ¿Viste la casa? Seguramente No, creo que tiene dos deptos en caballitos cerca de Coyt y Rodaya que los tiene subalquilados ¿Y sabés lo que hizo? Porque es ambicioso ¿Viste el lugar 1 y 2? Sí Compró 6 Y se hizo como... ¿Y un lobo para el otro? Sí, 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 sí Un sexo plan ¿Sabés qué tiene lindo burlando? Volviendo un poco al tema Porque hablamos de Fer y todo Y me quedé pensando Y digo A ver, por ahí lo encontramos Lo más lindo burlando es esta foto de su Instagram A ver qué piensan Para los que dicen que es Mersa Fer no es ningún Mersa El Rosario Ok, Rey Listo, llévatela Si lo quieren seguir formando burlando No los ponches ahora Pero antes los comen Ah, los comen Che, podés poner Se furió en el juego de ayer ¿Quién googleá mejor? Sí, tremendo Todo el mundo hablando de eso Hagan fila Cada uno un pliegue de la panza Me chapan, ¿vale? Ok, ok Perdón, ¿puedo decir una cosa? Buscate el Instagram de Miguel Granados un segundo Ayer me derretí con tus stories Yo también Estábamos re locos con Baby Nos quedamos de risa Podemos pasar las stories Mirá, cortame la música un segundo Esa no, esa no, esa no Este es un mensaje público Pero más que nada no para todos mis seguidores Sino más que nada también para mis seguidos Gente que yo conozco Con la que laburé Con la que conozco de un lugar Del otro, de donde sea Le quiero decir Que a los que no me llamaron estos últimos dos años O me escribieron para preguntarme cómo estaba Si necesitaba algo y demás Cuando me vengan a pedir entradas para School of Rock Le voy a decir que me soben las siete conchas Que se me forman en los pliegues de la panza Simplemente era eso Así que Ni amaguen Porque yo voy a empezar Ya lo hago, abuelo ¿Cómo andás, capo? Era, ¿cómo viene el ensayo? Vienen todos mis sobrinos de Concordia Con el tanito, no Con el tanito, no Y menos con la tanita ¿Qué decís? ¿La redondea rápido o lo sigue dos horas más? Con el tanito, no Con el tanito, no Con el tanito y la tanita, no No Pueden joder con todo, pero con el tanito Con el tanito, no Y menos con la tanita Con la tanita, no No me metas a la tanita en esta Con el tano, no Con el tano, no ¿Cómo? Con el tanito, no Con el tanito, no Con el tanito, no Y vos tenés que decir con la tanita, no Decilo Ok, no Bueno, pero con el tanito, no No puedo creer que siendo tan pelotudo Tenga una hija tan hermosa ¿Me amás? No ¿Cómo no? Está hermosa, está hermosa No, no, no Es actriz, boludo Está muy linda No, 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 es una nena Es una nena chiquita No trabaja en nada Mirá, mirá, mirá Volvió a Curri, bro, ayer Se emocionó con esa historia Volvió a Curri, bro Qué éxito Ya es una nena, nena, boludo Sí, desde que nació No, boludo Ahora habla distinto Se puede ser un pelleto No, no le diga pelleto ¿Cómo le vas a decir pelleto? Por lo menos ojo de bife O sea, comparala, pero comparamela con un bife chorizo No, no, era más uno de esos matambritos medio cuando Matambritos, sí Por peso Yo la conocí en un taxi En camino al club Mirá, la vuelta de tuerca Me lo paró El taxi Me lo paró Lo que es la inteligencia, ¿no? ¿Entendés? El taxi Me lo paró ¿Qué? Y mirá, también dijo Una mano lo paró que yo la vi Yo, yo, yo Qué merda Lo que es la inteligencia, ¿no? Lo que es ser pillo, ¿no? Malísimo La vuelta de tuerca Yo, yo, yo Le paré el taxi Claro, no, la verdad En el taxi La conocí caminando por un taxi Era tan sexy Era tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y mudamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura No me interesa Que no me lo cante a mí No me lo cante Como si yo fuese cómplice de él Voy diciéndole, che, prestar atención a la letra Sí, sí, sí Servite la punta, espineta No te tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Y hace vino ¿Qué? Hace vino Con el taxi El vino No, no, no El vino también es metáfora, ¿no? Sí El vino que Uy, este es una arjona Una arjona con timbales La que me gusta mucho Es que no estoy hablando con vos, Rey ¿Cómo dices? Tequila Hay un videito muy lindo que hicieron De que vos vas con el puño Y yo te voy a dar la mano Y es tu cara de desilusión total Es hermoso Lo hizo un usuario Eso es chave Esto es chave Hoy, vos y yo ¿Te gusta la tequila? ¿Te gusta la cerveza? ¿En casa mañana? ¿Vamos a dar una fiesta? Qué lindo programa estás haciendo, Migue. ¡Ey! ¿Cómo nosotros? ¿Y lo demás? Sí, pero son individuales, antes tiran a uno de Martín. Hoy estrenamos columna, nos visita Adrián Lackerman. Y tenemos un comprando acciones que la gente está... Onfire. Tienen aftas. Muy holodum esta, ¿no? ¡Qué programón, carajos! ¿Cuánto tarda llegar el estrigo, chicos? Por suerte. Porque estamos molas. ¿Te gusta la tequila? ¿Te gusta la cerveza? No, no, no. Ah, me parece a mí, vos te confundiste de canción. No, es esa. ¿Es esta o es el productor que se toma un Alplex para meter el estribillo? ¿Es esta? ¿Se vas a esperar? Sí. ¿Tequila, bum, bum? Bueno, le doy una cosa. Vení el cardiólogo, no dé a una bebida. Puedo hacer a todos los de la mañana. Perdón, Manu. Sangre de toro. Carta nevada. Piqui acolada. Tequila, bum, bum. No. Sangre de toro. Caca nevada. Piqui acolada. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás escuchando a mi salud, no reino? No, no. Sangre de toro, piña acolada. Carta nevada, piña acolada. Escuchá este tema. Es bien Mersa, pero Mersa, Mersa con... Mersa de bombón. ¿Viste los bombones Mersa? Sí. Hoy es el viernes Mersa. ¿Viste los bombones Mersa? Sí, 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 ya sabemos. Tranquila, trinchito. Sí, 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 sí. Dame un vasito del mar. Me escuché, no, 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 no. Los bombones esos son muy Mersas. Sí. Pero son muy ricos. Sí. Son los más ricos que hay. Es muy triste comprárselo solo. ¿Y vienen a tres? ¿Uno suelta, no ven? O decís vos solo. Ah, no, yo digo el otro bombón Mersa. ¿Cuál? El dos hertz. Sí. Ah, qué jodos. Muy hermoso. Hermoso. Qué lindo tener un esterillo tan tranquitero, ¿no? Pero entra a 30 segundos. Esto no entra en Mersa, Maraví. Y vos ponete el rubio teñido con los perros aliento. Bueno, saben, pero el audio, digo. Esto es chanqui, ¿no? No de inglés. No, es chanqui. Y escuchá esto para seguir en la línea, tipo, enganchadito. Para seguir en la línea. ¿Cómo te gusta esta verga? Decime si tengo buen oído. Este es un temón igual. Buena mezcla, tinche, clavaste. Romeo Santos. ¿Sabes bailar bachata? No sabe. No sabe bailar bachata. ¿Qué es lo general? Ahí va. Cargá, la astilla. ¿Qué es lo que tú sentes? Será obsesión. Una ilusión. Está muy mal. En tu pensamiento. Dejate llevar. ¿Qué te hace ser cosas? Así funciona el corazón No tenés alumnos No tenés, no tenés Y si las marcas no se cayeron hasta ahora Esto es niño para bailar bien apoyado, ¿viste? Sí Lo que pasa es que mi abuelo se descaderó Se perdió la onda ¿Viste alguna vez? Yo sí En un All Inclusive Es muy loco Bueno, en el deporte pasa lo mismo Era un matrimonio, los dos en silla de rueda bailando bachata Lo vamos a llamar a Carlin para que te reemplace Me mata Me mata Son malos, son malos ¿Quién? ¿Eh? ¿Yo? A Carlin Vos no me hables así que mis alumnos me ven y vos me ven No tenés alumnos, Miguel No No es amor Ah, pará, pará, pará ¿Lo puedo presentar? No, no lo quemé No lo quemé Por favor Miren, esto es un formato nuevo que inventamos con Martín Esto fue cuando usamos el muñeco para hacer una intervención artística Fue una bomba ¿Está en YouTube eso? Sí, ya está subido ¿Suelto o en la apertura? No, es eso solo Esa es la apertura Arte conceptual Tiene que estar solo eso Cuatro minutos y cincuenta y seis Síganos en últimos cartuchos de YouTube Escuchen, este es un formato nuevo Suscríbanse, se dice Suscríbanse ¿Los puedo explicar, Tinchín? Sí Esto es así Este sonido No lo hagas todavía Para que la gente ponga Este sonido Se vuelve loco a las mascotas Mascotas que Perros, gatos y demás Ayer nos mandaron muchísimas stories De cuando Martín utilizaba ese cuy 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 Que tiene la cosita ahí Y las mascotas se volvían locas y miraban al televisor Entonces a esta hora nosotros pensamos un formato Que se llama Perros de la Casa Que pueden poner todas sus mascotas frente al televisor y filmarlas y mandarlas a dónde? Vamos a poner todos. ¿A dónde? Vamos a poner todos los videos. No, que los manden a los WhatsApp. WhatsApp. No, hagan una story y los arroban. Arrobando a últimos cartuchos. Y yo las comparto todo y Nico las puede poner. Y pero, ¿qué? ¿Por eso no te mencionaron? Sí. Listo, listo. Arroba últimos cartuchos con el hashtag perros de la casa. Perros de la casa, últimos cartuchos y graben a su perro. Miren cómo se va a poner con la pantalla. Llamen a su perro, suban un poco el volumen. Llamen a Bobby, a Toby, a Gina, a Malvex. A Ringo. A Ringo. A Frida. A Ringo, que es tu labrador con pañuelos rojos. A tu bulldog francés de mierda, que no compren más esa raza. No compren ninguna raza. Sí, pero no bulldog francés, porque el labrador es un cañón, boludo. El bulldog francés es una verga. Si van a hacer un experimento genético con un perro, que sea bien potente. Exacto. Comprarte un bulldog francés y comprarte hoy la Play 2. ¿Me explico? Es una verga así, que no sabe respirar. No, pero que tampoco fomentemos, porque si se sigue vendiendo, que lo sacrifiquen. No, no, no. No, 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 que yo estoy de acuerdo con sacrificar. De hecho, ya sacrifiqué tres. Va, yo no, mi paragolpes. Pero son perros de mierda, Lucas. Cuando dicen el paragolpes se refiere a lo del auto, mal pensado. No quiero ofender a ningún palermitano que en su bici diga un auto menos y que se enoje porque yo bardía a Kimberly y su bulldog francesa. Perdón, por favor. ¿Ya te arrepentiste de lo que dijiste? Ya me arrepentí. ¿Cuál es? Están escuchando a tus alumnos. ¿Perros de la casa? Perros de la casa. Pongan sus perros frente al televisor. Pon un tema. Bueno, tema. No me pongas tema. Pon un tema, su perro frente al televisor y lo graban y mandan la story. Hashtag perros de la casa. Esto al aire va a durar un minuto. No, no, no. Se continúan las redes. No, no, no. ¿Qué te... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Vos vas a estar cuatro minutos haciendo eso? ¿Te puedo preguntar algo, Claudio? Y decime la verdad mirándome a los ojos, Claudio. Sí, sacate los anteojos. ¿Qué? Sacate los anteojos. Que no te vea los ojos, my lord. Nos refuimos. ¿Qué pasó? ¿De qué vamos a hablar si no hablamos de esto? ¿Qué está pasando más relevante que esto? Por favor, pongan sus perros frente a sus dispositivos. Graben la story y arroben a últimos cartuchos. Hashtag perros de la casa. Y miren cómo se vuelve loco su perro, su mascota, con el contenido nuevo que hemos generado. Radio para perros. Radio para perros. Aprende a hacer radio, Lalo, mil. Y volvemos con la demostración, ¿eh? Que mejor es Red Hot Chili Peppers. Más riffero que riffing, ¿no? Ready made. Gran riff para este viernes.